mis niños lindos y mis niñas lindas feliz miércoles muchas bendiciones para todos ustedes como siempre yo por aquí mandándoles las mejores vibras para todos y hoy amanecí con eso como que que me da a mí de vez en cuando con eso que me da a mí de vez en cuando y estaba hablando con una persona la cual yo admiro mucho y quiero mucho hacía tiempo que no hablaba con esa persona porque estaba desaparecida yo de las redes sociales como ya ustedes saben y está hablando con él me dice ya ni me siento tan down siento que me he caído tantas veces y me acordé y me vino a la mente unas palabras que me dijo mi mentor una vez las personas no se caen las personas pasan un proceso y yo le dije sabes que tú no te has caído ese es tu proceso tú estás viviendo tu proceso en el momento que tú te caigas es el momento cuando tú dices hasta aquí llegué pero tú no instagram me corta los vídeos y eso me pone intensa anyways entonces le digo bueno pero eso no es tu caso no es que mi mejor amiga me dice que yo mira déjame te digo algo tú no sabes que los planes que dios tiene contigo no son los mismos que los de tu mejor amiga mi amor tú no sabes que los planes tuyo no son los mismos que los planes de tu vecino tú no sabes que las cosas que tú quieres hacer en la vida no son los mismos que los de tu amiga o los de tu tío de tu primo de fulano me engano entonces porque tú vas a guiarte por lo que dice tu mejor amiga por lo que dice fulano tú puedes pedir un consejo te lo pueden dar pero al final del día tus planes son tus planes tu vida es tu vida tu destino es tu destino quizás los planes que dios tiene con esa persona son otros entonces no te guíes por lo que te dice la gente guíate por lo que te dice tu instinto por lo que te dice tu corazón por lo que te dice tu anhelo tus sueños no por lo que puede decir me engano fulano tus planes son completamente diferentes a tus planes a tu destino a tu vida es un tema un poco intenso que a mí me toca de verdad de corazón a mí me toca pero bueno anyways mis amores bellos hermosos preciosos mis niños y mis niñas bellas un beso te para todos